Flamenco en la sevillana RKM El flamenco como suena, con Manuel Firrejón Dice que nació en Sanlúcar No señor, nació en Sevilla, en la calle Padilla Y ahí vivió pues hasta los 10 o 12 años Que se fueron a vivir a la calle Luis Montoto Y ahí empezó su vida artística Que por cierto yo en aquel momento todavía no la conocía Porque yo soy 18 años más joven que Pero vamos, dígame usted lo que quiere saber Primero debí decir Rafael que a mí me tiene que hablar usted de tú Vamos a empezar por cuando era jovencito Él se llamaba en sus principios Vallejito Y usted me contó que hubo un familiar que no le gustaba que él se metiera a cantar flamenco Porque en aquella época se veía eso muy mal visto Sí, un hermano de su madre Estaba el hombre en buena posición Tenía un buen empleo en Sevilla Y a él no le parecía bien que su sobrino fuera a cantar flamenco Y le decía a su hermana que el niño que se había enterado De que el niño estaba cantando en la Alameda Y a eso no le gustaba a él Y se lo dijo varias veces Hasta que un día le tuvo que decir Porque ella no estaba en muy buena situación Le tuvo que decir Mira, si tú no quieres que el niño cante Dame las seis pesetas que el niño me trae todos los días O sea, que ya en aquella fecha ganaba seis pesetas a día Seis pesetas a día En aquella fecha tendría unos siete o ocho niños Que seis pesetas era un día en aquella época, Rafael Ya lo creo ¿Por qué le parece si cruzamos el primer cante de su... De su primo o de su tío, ¿cómo se dice? Rafael, yo quiero que me cuente usted algo Porque a mí, nuestro amigo en común Y que Dios lo tenga en su gloria Manuel Olivé Me contaba que Manuel Vallejo tenía una familia que vivía en Triana Que eran los Pinillos Los Pinillos, que eran pirotécnicos Tenían en la calle Paje del Corro En el número uno Un caserón grande Y allí tenían ellos una fábrica de fuego artificial Era familia por parte de la madre, ¿no? De mi madre, era suya Que vivían precisamente en una villa que se llamaba Villa Vicenta Villa Vicenta Porque yo he nacido allí junto a esa... Era una casa sevillana antigua con muchas flores Eso Y eso era de la familia... De los Pinillos De los Pinillos Era hermano de su abuelo Y del mío O sea, que de ahí le vienen también los aires de Triana Claro A pesar de que usted también ha comentado conmigo algunas cosas Y... porque no solamente fue Manuel Vallejo Fueron casi todos los cantadores de aquella época Se arrimaban muy poco a los cantes de Triana Usted me comentó que Manuel no le iba a esos cantes, ¿no? No Manuel no cantó nunca el cante Cantó por Soleare Pero un cante por Soleare Diferente O sea, los que cantan todos los cantadores Que... porque hay muy pocos cantadores Sí Profesionales Que canten los de Triana Que canten el cante por Soleare de Triana Sí Ese es un cante puramente de Triana Y lo han cantado siempre los aficionados de Triana Sí, yo siempre digo que para cantar por Triana Hay que respirar los aires del barrio Yo creo que sí Mejor que nadie Era en la farmación número uno ¿Y cómo las tocaba? Con la mano zurda De izquierda para derecha Ahí está Y además bailaba Bailaba como... como yo no he visto bailar en mi vida ¿Completo? Completo Un artista completo Por lo menos para mi gusto ¿Qué voz quebrando el espíritu? Rafael, usted me contó también algo referente a la llave ¿Qué comentario le hizo a usted, Manuel, cuando hizo... Cuando fue a Madrid A concursar sobre la llave de oro? Porque él había estado malo Él perdió la... perdió la voz Y estuvo bastante tiempo sin... muy ronco Y cuando salió, él solo comentó a mi familia A mi madre Que iba a Madrid A traerse la llave Y si no, usted se traía la llave Se retiraba del cáncer Eso fue los comentarios ¿A quién se lo dijo su madre? A mi madre Y afortunadamente la trajo Y afortunadamente la trajo Para honra de Sevilla Y del flamenco en general De flamenco en general A pesar que se ha escrito mucho No, hombre, se ha escrito... Y se ha dicho muchas cosas sobre la segunda llave, ¿verdad, Manuel? Sobre la segunda, eso Sobre la segunda llave se digo muchas cosas Pero que casi todos los que han dicho Yo no... No le doy ni importancia siquiera Porque esto es mentira Porque los documentos están ahí Ahí está Las cosas que están... No hay mejor testimonio Que su cante Que su cante, eso Ahí está Su cante es el que lo puede decir Si va a liar o no A continuación vamos a escuchar unos fandangos Que también son inéditos Y poquísimas... Rafael A ustedes como familia de Manuel Habrá escuchado muchísimas cosas Que no son verdad Muchas Muchas Pero como yo lo conocía Mejor que nadie Pues cuando han dicho una cosa de esas Vamos, alguna cosa, ven Que no han sido favorables Pues yo no lo escucho siquiera ¿No lo escuchó usted? Yo no lo escucho siquiera Porque como yo lo conocía Quedamos un poco porque lo conocían Eso, incluso la familia Ya quedamos un poco Los más cercanos ahí Son unas sobrinas que tiene Hija de su hermano Sobrina Pili La Pili La seguiría se la dedicó a ella Eso es, Manuel ¿Y por qué se la sacó? ¿En aquel tiempo cómo estaba esa niña? Esa niña estuvo... Cuando esto... El disco lo grabó ahí Un poco antes ¿Fue en el año 50? Sí ¿Lo último que grabó? Eso fue lo último que él grabó Esa niña estuvo malita Y era cuando la penicilina Y entonces pues él fue a Madrid Expresamente A comprarla A comprarla porque en Sevilla no había Y él fue ahí por mediación de sus amistades Y la consiguió Y la trajo para... Porque él quería mucho a su familia Era muy cariñoso para su... ¿Y qué le pasó en esa grabación? Pero al final se ve Era un poco emocionado En esa grabación es que él no pudo terminar Vamos, no podía terminar porque Se emocionó mucho Se emocionó Y se ve claramente En el mismo disco se nota cuando Porque él terminaba Los cantes Con mucha fuerza Y ahí se ve que Flaquea un poco Y es porque estaba emocionado Emocionado Quería mucho a su sobrina Mucho a toda su familia Y era muy cariñoso para su familia Tiene usted que decir Y Rosa te llama tú Yo me llamo pensamiento Eso fue un amor que él tuvo ¿Tuvo un amor? Ese fue uno de ellos Una mujer que tuvo en su vida Una mujer que tuvo en su vida Que claro Hoy se puede hablar Porque ya No existe Vamos ya Hay cosas que han pasado Sí Él tuvo una hija De ese amor Y a la muchacha pues Lo quería mucho Y lo llamaba por papá Y él le sacó Ese fandango de Rosa Es por la madre Rosita era la madre La madre La madre de ese muchacha O sea que es un dato Que nosotros desconocíamos Sí, no, yo le he conocido Hay varios amores ¿Varios amores? Sí, varios Porque es que Para ser que era un hombre Muy corto Muy preacio a hablar Sí, era un hombre Que no era Muchalatán Y no Contaba sus cosas Íntimas Sí Pero yo le conocí a él Varios asuntos de eso En Madrid Yo he estado en Madrid Muchas veces con él Y en Madrid Le he conocido varios asuntos Él no se casó nunca Voy a seguir hablando Sobre el artículo Pero usted le ha contado Que había una viejita En Cádiz Que la llamaba a él para Sí, la llamaba Para que le hiciera parma Porque le hiciera son De una mujer ya muy mayor Se llamaba Kika La Kika La Kika de Cádiz Y que era una bailadora, ¿no? Esa mujer había sido bailadora Cuando yo la conocí Ya no bailaba Lo que hacía era eso Que tocaba muy bien las parmas Y él la llamaba Para grabar Las parmas que muchos discos tienen Son las de la Kika Y las de él Y las de él, sí Pastora Hay muchas grabaciones Sí, en otras grabaciones Esta pastora Sí Estaba también otro Que era también bailado Felipe Letriana Felipe, Felipe también Fue mucho con él Y hombre No recuerdo Había también Había también otro Que le acompañaba también las parmas Que le acompañaba las parmas, sí Porque en aquella época Las parmas La tocaban poco Como poco Entonces no había Estos conjuntos de parmeros Cayori Sino que Y muchos cantadores Que no sabían hacerse el son El son Le voy a hacer una pregunta a Rafael Que también la hemos comentado Ya estos días Que nos hemos estado viendo Cuenta mucho algo De por qué Por qué estuvo Manuel Vallejo preso En la casa del pueblo De la calle Pastoilandero Eso fue un miércoles santo Él estaba ronco No podía ir a cantar No estaba con facultades Para cantar Y resulta que lo vieron Pasando una cofradía Y una mujer se empeñó Una mujer no Unos pocos Que habían allí Empezaron a decir Que cantara Vallejo Que cante Vallejo Y él Y como él se negó a cantar Pues esa mujer lo insultó Y le pegó una bofetada Y la tiró al suelo Y claro Como era miércoles santo Y eso es una cosa Que en aquellos tiempos No sé hoy Estábamos respetados Y eso Si ya lo cogieron Y me paranté Lo llevaron detenido Y dos o tres Que estaban con él Pues yo también voy con él Y lo llevaron Y lo metieron en la cárcel Y el viernes santo Cuando pasó La esperanza de Triana Sí Por el pueblo Pues resulta que Empezó el público A darse cuenta Que estaba allí Vallejo Que cante Que cante Vallejo Se lo pidieron los presos también Y los presos Que cantara Pero Él no quería cantar O sea Él se resistió Pero en frente Por frente A donde estaba La ventana Esa de la cárcel Donde estaban ellos Estaba Don Armando Herrera Que vivía en la calle En la calle El Póculo Don Armando Herrera Juan Bermonte Y el director De Y el director De la cárcel Y claro En el momento Que el público Se dio cuenta De lo que había allí Pues empezaron Y entonces Ya tuvo que salir El director De la cárcel Y dice Yo les doy a ustedes Mis palabras Que lo he hecho Tan pronto Como acabe De pasar a la Virgen Él cantó Su saeta Que cantó Dos saetas Y al rato De pasar La hermandad Ya estaba En la calle Sí Yo en el disco Que hice De saeta Este último Que he editado Pasarela Precisamente En un periódico En La Unión Viene hablando Precisamente Del día Que cantó Manuel Vallejo A la esperanza De Triana Como dice A la vuelta Y dice La prensa Pone A la vuelta De la Virgen De la esperanza De Triana Cuando ya iba De recogida Eso es Y otro año También cantó A la esperanza De Triana Y al Cristo En la calle Pureza Pero él era Muy adicto Al gran poder ¿Verdad? Él era Totalmente Del gran poder Del gran poder Y él A la Virgen Le encantaba poco 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 No era Saetero Para las Virgen A él le gustaba Mucho Las saetas De la pasión Sí Y Pero vamos Cuando se había comprometido Como sabía Por natural Y cantaba también A las Virgenes Él cantó también Ahí en la calle Pureza Como le he dicho antes En casa De un primo mío Que estaba Terminando Una casa Muy bonita Que al lado De una panadería Que donde están Los barquitos Loli Loli Esa es la casa De mi primo Rafael Y ahí Él fue a cantar Allí con él Con nosotros Y le cantó Aquel día Cantó Manuel Cantó Narajito Y cantó Manolo Mairena En aquella época Y luego después De pasar la hermandad Pues tomamos Unas copitas allí Y estuvimos hasta Bastante tarde Le voy a hacer otra pregunta A Rafael Porque la única persona Que puede decir La verdad Es usted Se habla de Manuel Vallejo Él tiene grabado Que lo vamos a poner ahora Dentro de unos minutos Unos fandangos Dedicados a la república Luego él no fue político Él no fue político No fue político Grabó eso Porque en aquella época Grabó porque era La circunstancia La circunstancia Ahí está Porque entonces Pues como era la república Todo el mundo Eran republicanos Sí Pero Rafael Perdón usted Que le interrumpa Pero Había que ser republicano Había que ser republicano Y claro Como era artista Pues tuvo que grabar Algo referente A la que era la república Pero yo cuento Yo quiero que usted me cuente ¿Quién le salvó la vida A Manuel Vallejo? Porque estaba en la lista Para irse también Sí Bueno Pues eso fue En la lista negra Para fusilarlo Vamos Sí Un señor Que había aquí Que estaba ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí Don Manuel Díaz Criado Don Manuel Díaz Criado Era bastante amigo suyo Y claro Como a él lo cogieron Por eso Porque como había salido En trupe En tiempo de la república Y esas grabaciones Le hicieron bastante Eso es Le hicieron manos Lo tuvieron detenido Pero en el momento Que la familia Nos enteramos Fuimos a buscar a Don Manuel Y Don Manuel Inmediatamente lo puso ¿Y dónde lo llevaron? Rafael A la calle Santana En una comisaría Que había ahí De la falange Lo es cierto Que estaba en la lista Claro Y él salvó también Por mediación De la amistad De ese hombre A muchos compañeros suyos A muchos Porque Él ya no quería Don Manuel No quería que se fuera De noche Por ahí Y se lo llevaba a él Anda Manuel Vente conmigo Si le gustaba el cante al hombre Mucho Éramos aficionados al cante Y vente conmigo Y entonces Como él era Que estaba encargado De esa lista Pues Manuel No sé si hay algún Hombre que sea Si son buena gente Y entonces Cogía el lápiz Y se liaba Y taseaba Al que le parecía Porque él Ni sabía leer muy bien Ni escribir tampoco ¿Quién tasear Quiere decir Que le salvaba la vida? Tasear era Salvarle la vida O sea que Yo sé que familia No Este es amigo Pero yo lo conozco Y es buena gente Y taseaba Y a todo eso Que él taseaba Le salvó la vida Le salvó la vida O sea que le salvó Manuel la vida A mucha gente ¿Qué dice esto Rafael? Porque nada Que cada seis meses Recibía ahí un dinero Y además Él vivía bien Y no vivía en la miseria Ni mucho menos Él tenía Un puesto de pescado Que le dejó su padre Y le daban Por el puesto de pescado Le daban Veinticinco duro Y dos kilos De pescado diario Que aquello en aquella época Era un dinero O sea que Manuel Vallejo No fue al hospital No, no Fue al hospital Porque en Sevilla En España No No había No había clínicas Para enfermos Nada más que Hoy gracias a Dios Hay de todo Pero entonces no ¿Y usted gestionó? Y yo fui Con su cuñal A todas las clínicas Que había en Sevilla Para ver si lo podíamos ingresar O sea que no murió No murió de limosna No, no Él no murió de limosna Ni él necesitó nunca Nada de nadie Gracias a Dios Con veinticinco duro un diario Sí, sí Dos kilos de pescado Como dice usted Sí, dos kilos Y el dinero que le mandaba La voz de su amo Tenía para vivir Desahogadamente Tenía sobrado Y para invitarse por la mañana O sea que Vamos a escuchar Otros preciosos cantos Rafael Son las diez en punto Y nos tenemos que ir Las radios es así ¿Quiere usted decir algo Para despedirse? Pues nada Que pasa un rato Aquí es muy agradable Y tengo una satisfacción Grande Por haber dicho De mi primo Manuel Lo que es verdad No lo que yo he escuchado por ahí Muchas gracias A la compañera Mari Carmen Que Dios lo tenga en la gloria Y los cabales Del cante flamenco andaluz Lo tenga en su memoria Muchas gracias Ahí está el martes El flamenco Como suena Con Manuel Ferrejón Los miércoles De nueve a diez de la noche Flamenco Y solo flamenco En la sevillana RKM El flamenco Como suena Con Manuel Ferrejón